¿Cuál? No me sufore, señor, no, que yo vine para cantar. Usted no me va a mandar a mí a cantar. No, señor, no, señor. Yo aquí me voy, me voy a complacer a este pueblo. Aquí en el podro me vengo con mucho gusto. Y aquí me voy a las cuatro, a la mañana, a las cinco, cantando. Pero usted no sea tan sapo, tan lambón. Marica. A ver, ¿qué dice? Si la vida pueda estar en todo el tiempo, yo no bebería ni más, no estaría la plata. ¿Y pa qué? No, señor. Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni más, no estaría la plata. Pero me di cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovechar. ¿Positivo? Júrenlo. Sí, señor. Pero me di cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovechando. Por eso la plata que cae en mis manos, la gato es mujer, el vida y bailando. Por eso la plata que cae en mis manos, la gato es mujer, el vida y bailando. El mundo pelea, 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 el mundo pelea. Si guardo creencias, si sigo un tesoro, no lo hago, soy yo. Yo no voy al diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios. Yo 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 no voy a la gloria de Dios. Se acaba la vida de este cuerpo humano y lo que hemos guardado, no sé, pa' quién es. Se acaba la vida de este cuerpo humano y lo que hemos guardado, no sé, pa' quién es. En el cementerio estoy vuelto gusano y allá están peleando lo que yo dené. Por eso la plata que cae a mis manos, la gato y mujeres bebida y bailando. Y todo el tanto oscuro, todo el mundo pelea, todo el mundo pelea, todo el mundo pelea, todo el mundo pelea. Se aprovecha el diablo de aquella riqueza Se aprovecha el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Y entonces no voy a la gloria de Dios Se aprovecha el diablo de aquella riqueza Por el mundo pelea, si debo de herencia, si guardo un tesoro No lo gozo yo, se aprovecha el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que guardado no se va a creer Se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que guardado no se va a creer En el cemeterio estoy vuelto gusano Y allá estás peleando lo que yo dejé Oye, para Andrés de Berrazón de Rosario En el cemeterio estoy vuelto gusano Y allá estás peleando lo que yo dejé Por eso la taca que está y abrigo La gato es mujer entre vida y bailando Vida, 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 mundana, vida, alegre Vida, 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 que a mí me protege No olvidar el pasado y vivir el presente De un hombre enamorado de usted que es buena gente Pa' que vea, pa' que vea, pa' que vea Pa' que vea, pa' que vea Como es que se enamora un hombre Pa' que vea, pa' que vea, pa' que vea Pa' que vea Y una mujer tan bonita Así como lo es usted Y el corazón me palpita Cuando tú solo ves Y maduré, maduré Recuerdo Buen tema, señores Maduré Este tema que me ha incluido Tarde pero maduré Maduré, maduré Y mi mujer solo ves Amado, amado Maduré Chul Maduré